Natividad presenta Tú y yo conociendo a Dios con Andreina Camargo y Luis Martínez, dos corazones unidos por el amor de Dios. Muy buenas tardes, buenas tardes amigos de Radio Natividad 101.7, 95.7 FM y por supuesto Radio Natividad.com, nuestro canal de YouTube. Sean todos ustedes cordialmente bienvenidos en este momento al programa Tú y yo. Conociendo a Dios. Llegamos a usted bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. En la parte técnica nos acompaña en la tarde de hoy la señora Zaira Cárdenas y detrás de los micrófonos. Andreina Camargo y mi esposo Luis Martínez. Sean todos cordialmente bienvenidos a este espacio de Tú y yo conociendo a Dios. Y vamos a conocer a Dios a través de la palabra de hoy que pues nos lleva a nosotros bastante pensar. De hecho, hemos meditado tanto esta lectura que pues tuvimos la oportunidad de decir, mire, vamos a presentarlo en el programa porque es muy interesante en realidad para usted, para mí y para todos. Primeramente, para aprender de la palabra del Señor sin señalamientos ni cuestionamientos, sino simplemente conocer a Dios. Conocer a Dios a través de la palabra, a través de la lectura diaria de la palabra de Dios. Y bueno, agradecerle a ustedes por estar allí en sintonía de la emisora católica del Táchira, 101.7 95.7 FM Radio Natividad. Y bueno, se pueden comunicar a través del 0414-700-1533. Nos pueden escribir su mensaje de texto o también a través del WhatsApp, más 58 0414-700-1533. O más 58 0414-700-1533 para las personas que están fuera de Venezuela. Envíenos una nota de voz, envíenos sus mensajes de texto o sus mensajes vía WhatsApp al número telefónico, porque queremos compartir con usted, con toda la audiencia. Y si le gusta, puede colocar en la parte de abajo el comentario del programa en el canal de YouTube de Radio Natividad. Tú y yo, conociendo a Dios, nos ubica y allí en la parte de abajo puede colocar sus comentarios. Pues, bendito sea Dios de verdad que no desvía nuestras súplicas y que no aparta de nosotros su amor. Salmo 66, verso 20. Realmente es un salmo para confiar en la gracia del Padre de la gloria. Bendecir al Señor por lo bueno, por lo que no consideramos tan bueno. Dar gracias al Padre Celestial por lo que recibimos. Bendito sea Dios que no desvía nuestras súplicas. Y en este pedacito me detengo porque la súplica que el Señor no escucha es la que sencillamente nosotros no hacemos. La súplica que el Señor no escucha es la que nosotros no hacemos o no sabemos hacerla también. Eso es lo que vamos a conversar también en el próximo segmento porque la lectura del día de ayer domingo estuvo de verdad que para todos, ¿no? Para todos los ámbitos. Bastante interesante. Tanto el religioso, nuestra familia, nuestra comunidad, nuestro país. El empleo. O sea, el trabajo, puede ser el área laboral en todos, en todos los ámbitos. Y no sin antes, pues bueno, vamos a un corte musical preparándonos para escuchar la gracia de Dios con el Espíritu Santo de Dios que mueve el corazón, el suyo, el mío y que hace todo transformar. Les decía hace un instante a un señor que estaba aquí en Radio Natividad y les decía, bueno, en el nombre del Padre, el Padre piensa, el Hijo habla y el Espíritu de Dios actúa. Ya regresamos. Sopla fuerte Espíritu Santo de Dios en cada uno de nosotros. Te damos permiso para que obres, te damos permiso para que salgas de mi corazón, de mi ser, de mi mente, de mi cuerpo, que salgas. Te doy permiso que actúes porque realmente no le conozco perfectamente. Sé, lo escucho y sé que está en representación, como lo dice la palabra, en paloma, en fuego, pero no le conozco. Entonces, Espíritu Santo, te doy permiso para que actúes en mí y en todos y cada uno de los oyentes de Radio Natividad. Espíritu Santo transforma nuestros corazones, nuestra vida familiar, nuestros matrimonios, transforma nuestros hogares de Venezuela y del mundo entero. Espíritu Santo fluye, fluye en cada una de nuestras decisiones, fluye en cada una de nuestros momentos de vida. De poder respirar en el momento en que pensamos y confiamos en ti, Espíritu Santo, para que seas tú el que nos dé esa sabiduría, esa oportunidad para ser diferentes y poder cambiar lo que realmente necesitamos transformar y dirigir nuestro hogar de la mejor manera. Amén. Amén. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Queremos compartir con ustedes la lectura, la segunda lectura del día de ayer, domingo 19 de septiembre. Y es que, como decíamos en el segmento anterior, hay para todos. No solamente nuestra familia, matrimonios, sino también en donde día a día estamos desenvolviéndonos. En la parte de la religión, en nuestros empleos, en nuestros hogares, en Venezuela, por supuesto, y en el mundo entero. Y queremos proclamarla en este momento. Es la carta del apóstol Santiago, capítulo 3, del 16 en adelante, y del 4, capítulo 4, versículo 3. Dice, ¿No es acaso de las malas pasiones que siempre están en guerra dentro de ustedes? Ustedes codician lo que no pueden tener y acaban asesinando. Ambicionan algo que no pueden alcanzar y entonces combaten y hacen la guerra. Y si no lo alcanzan es porque no lo piden a Dios. O si se lo piden o no lo reciben es porque piden mal para derrocharlo en placeres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Con cuidado. Con mucho cuidado. Porque no es para señalar a nadie. Es para visualizarnos a nosotros mismos. A cada uno. O sea, me visualizo yo en este pasaje, en esta palabra del Señor. Se visualiza Luis en la palabra del Señor. Y nos podemos visualizar nosotros dos en esta contienda y en esta lucha. Porque dice el apóstol Santiago que él inicia de esta manera que donde hay envidias y rivalidades, allí hay desorden y toda clase de obras malas. Envidias y rivalidades. Entonces, bien podríamos nosotros tocar este tema arrancando de allí, ¿no? Quizás yo envidio o quizás yo quiero como esposa, quizás yo quiero tener el papel que tiene Luis, que es el de prohíber, el de mantener, el de dar económicamente. Quizás yo quiero imponerme en ese recursos económicos para el hogar. O quizás Luis prefere tener también la rivalidad y decir no, porque si me correspondes a mí y a ella no. Lo podemos visualizar desde allí. Por eso le pedimos al Espíritu Santo de Dios que fluya en cada uno de nosotros. Pero también puede aplicarse perfectamente en la comunidad, en cualquier ámbito donde nosotros estemos. Primeramente en el marco familiar, que es donde el mismo Señor hace la acotación, que va a estar presente allí, en donde cada uno de nosotros vamos a tener la oportunidad, porque somos humanos y somos muy frágiles de poder señalar y de poder criticar, o de poder inclusive mirar con esos ojos que fluyen espiritualmente. Quizás hace ver lo que hay dentro de mi interior y quiero simplemente como quitar a la persona con la mirada. Quien sea, ¿no? Papá, mamá, hijo, primo, quien sea, quien sea. Entonces estas envidias y estas rivalidades vienen a causa de algo importante que se llama poder. Poder. El poder es lo que hace que tengamos envidias y también rivalidades dentro de nuestra casa, dentro de nuestra familia y por supuesto en todo nuestro entorno. Y es que es allí donde el enemigo pues también hace su trabajo, ¿sí? Actúa muy bien. Y es que el enemigo conoce la palabra de Dios, conoce todos nuestros defectos, lo que puede influir para que nosotros pues hagamos el mal que no queremos hacer, que sabemos que no queremos hacer. Y ayer, interesante porque ayer estuvimos en la Eucaristía y bueno, y el sacerdote hablaba de eso, ¿sí? Las rivalidades que podemos tener en el hogar. Pero también decía de las rivalidades que podemos tener en el matrimonio. Porque el hombre pues siempre quiere imponer, siempre quiere imponer lo que piensa y lo que siente. ¿Por qué? Porque dice, no, pero es que yo soy el que llevo todo el dinero para la casa, para mantener esta familia. Y entonces, entonces ahí es donde empieza la rivalidad. Porque la mujer entonces, la esposa va a decir, no, pero es que yo también pongo mi parte y yo voy también y trabajo y yo soy la que cocino y yo soy la que traigo y la mantengo a los niños limpios. Entonces, esa rivalidad es pues el enemigo, él sabe por ahí, dice, bueno, si yo los pongo a pelear, pues no voy a dañarlo solamente a ellos, sino también voy a dañar a, ¿quién? A los hijos. A todo el entorno. En todo el entorno familiar. Y no por esto, vamos a ir a un corte musical, porque usted tiene que enamorarse de la palabra del Señor a través de este mensaje que le vamos a enviar. No se aparten, tú y yo conociendo a Dios. Estás en sintonía de tú y yo conociendo a Dios. A través del 0414-700-1533, envíanos sus mensajes, sus notas de voz, sus mensajes de texto o más 584-143-700-1533, 0414-700-1533. Hermanos míos. Dice, hermanos míos, donde hay envidia y rivalidades, hay desorden, dice, y toda clase de obras malas. Y eso lo estábamos conversando en el segmento anterior, y es que en nuestras familias, pues, ahí está también el desorden, ¿sí? Cuando queremos tener, imponer nuestras opiniones, imponer también cada cosa que hacemos en el hogar. Y excluimos a la otra parte. Entonces, pues, ¿qué es lo que queremos? Poder. Y decía el sacerdote el día de ayer, interesante, porque es que nosotros como seres humanos, pues, buscamos el poder. Donde está el poder, allí queremos estar. ¿Por qué? Porque eso nos va a generar beneficios, nos va a generar también de que toda la gente nos... Me adule. ...nos adule. Y es que no solamente en el hogar. Y mire, vamos donde usted se encuentra en este momento, en el ámbito político, en el ámbito de la religión. Y él decía, y es que empieza por la iglesia. En la iglesia, allí hay también. ¿Cuántos años? Decía el sacerdote ayer. ¿Cuántos años tiene la señora con la llave de la iglesia y no la quiere soltar? Cien años. No, es que yo soy la... Yo soy la encargada de esto. Yo soy la encargada de esto y tengo veinticinco años, decía el sacerdote ayer. Sí. Veinticinco años y a mí nadie me va a quitar... De aquí me sacan con los pies por delante, decía. Entonces, también, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en todos lados nosotros queremos el poder. Y siempre va a haber una rivalidad. Siempre va a haber envidia. Pero ¿por qué a él lo ascendieron y a mí no me ascendieron? ¿Por qué a ella le dieron eso y a mí no? Si yo tengo diez años en la empresa. Si yo tengo tanto. Y así nos pasa en la iglesia, decía él. Nos pasa en la iglesia. Alguien llega y se apodera. Quiere apoderarse de todo. Quiere apoderarse... No, es que yo soy la que toco la campana. Yo soy la que recojo la ofrenda. Yo soy la que leo. Yo soy... No, hermano. Usted tiene que darle oportunidad a los demás. Y en el hogar pasa lo mismo. Yo como hombre quiero hacer... Manejar el carro, llevar el agua, buscar la comida. No. Para eso también la esposa está y también está para que colabore y hagamos realmente lo que el Señor quiere, que seamos felices. Y es que desde hace días yo vengo diciéndole a Luis. Luis, tú me pides que te ayude y yo te ayudo, ¿verdad? Qué pena, pero es verdad. Tú me pides que te ayude y yo te ayudo. Pero no te dejas ayudar. O sea, terminas haciéndolo tú, pues sigue haciéndolo tú. Entonces, claro, eso entra en las envidias, en las rivalidades, porque pues obviamente, o sea, él me está pidiendo, Andrina, ayúdeme. Yo lo ayudo, cómo no, pero me doy cuenta que no sirve mi ayuda, sino que es la que él quiere, impone la que él quiere. Y por eso es que como que nos sentimos como muy, bueno, es que se puede ver palpable, ¿no? Desde cualquier ámbito, religioso, político, porque inclusive. Matrimonial. Claro, cómo no, porque inclusive bien perfectamente podíamos escuchar la humilidad que se transmitió ayer, ayer en la tarde por Radio Natividad y perfectamente pues nos decían, está bien, estamos, nos proponen, nos dan, nos dan, pero después nos cobran. Entonces, como también lo podemos ver desde el punto de vista laboral, o sea, por qué ascendieron a esta persona y yo que tengo tantos años, porque a mí no me tomaron en cuenta. Entonces, empiezo a generar molestias o empiezo a generar malestar, porque a esta persona sí y a mí no, queriendo yo que me miren a mí, pero algo que me encantó y que me cerró bastante e hizo bastante ruido es que él, en mi mente, es que el sacerdote hace referencia y dice, déjese bendecir por Dios. O sea, no busca los primeros lugares, hermano, váyase para atrás, váyase detrás del telón, hermano, no necesite, mire, que a mí me vean. No, hermano, váyase para atrás. ¿Por qué? Porque Dios lo va a premiar a usted y es que también sucede en nuestra relación conyugal y familiar. O sea, normalmente la mamá es la que se encarga de todo, la esposa y el esposo se encarga de una parte y nosotras nos quejamos. Y si vamos al caso, pues podemos decir, en conclusión, es que yo tengo razón de quejarme, porque él, él, él y él. Ajá, pero ¿qué estoy haciendo yo? ¿Estoy orando por él? ¿Dejé de orar por él? ¿Estoy orando por él o no estoy haciendo nada por él? Entonces, esto de que, hermanos míos, donde hay envidia y rivalidades, allá hay desorden y donde hay desorden no está Dios, porque donde está Dios hay orden. Tal vez vámonos a un poco más allá y vámonos a un poco más a nivel interior. Tal vez este desorden lo tengo yo en mi mente o en mi corazón. Y como yo tengo mi mente y mi corazón en este ámbito, mi casa, mi familia, mi entorno, lo voy a tener igual. Por eso es que más adelante en el Evangelio, perdón, en la palabra del Señor del día martes, específicamente, igualito en la primera lectura, donde está de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, el mismo, el mismo apóstol, el mismo Pablo decía los exhorto, o sea, los exhorto a que lleven una vida digna del llamamiento que han recibido. Los exhorto a que lleven una vida digna y es que también por la gracia de Dios podemos ver que la misericordia de él se manifiesta en nosotros y aquí yo me detengo. Está bien, el Señor se manifiesta su misericordia para mí, pero yo tengo misericordia para con mi hermano, para con mi esposo. Me canso, sí, cómo no, pero tengo misericordia para con él o cuántas veces Dios se ha cansado de mí y de los niños también cuando somos, tenemos la familia completa. Sí, y eso, pues el Señor pues tiene misericordia cada uno de nosotros y a veces a nosotros pues nos cuesta como pareja, como matrimonio, este, aceptar cómo es nuestras esposas y por supuesto a nuestros hijos. Entonces, pues lo que tenemos que buscar es de Dios, buscar de la palabra de Dios, buscar de esa sabiduría que nos permita avanzar, seguir, a pesar de que nos cansemos, a pesar de que estemos en momentos cruciales y difíciles, podamos realmente alcanzar lo que el Señor quiere. Pero no es a través de la envidia y no a través de las rivalidades que vamos a obtener esos frutos. Ay, no. ¿Por qué? Porque esos frutos vienen cuando el Señor se encuentra dentro de nuestra vida matrimonial. Y por supuesto debe estar primeramente en mi corazón y luego en el corazón de mi esposa. Si la otra persona está fallando, si mi esposo está fallando, veámoslo desde cualquier punto de vista, ¿sí? Pero si mi esposo principalmente es el que está fallando, con ojos de misericordia para con él. Claro, yo sé, por supuesto, que cansa, por supuesto, pero con ojos de misericordia. Y a veces pues en vez de verlo con ojos de misericordia vamos a un corte musical y en breve regresamos por aquí por Radio Natividad. Porque lo vemos con otros ojos que se lo vamos a explicar en el siguiente segmento. 101.7 FM, tú y yo, conociendo a Dios. Con ojos de misericordia. Eso era lo que queríamos decir en el segmento anterior. Y además, ¿cómo podemos desarrollar la misericordia si no la practicamos? ¿O será masoquismo? ¿O será que yo quiero estar allí, 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 siguiendo, recibiendo, recibiendo, recibiendo el maltrato? No, no, no. Con ojos de misericordia. Bueno, recordemos que el amor vence la maldad. Y bien lo dice en la palabra del Señor, que el amor echa fuera todo temor y todo miedo y toda angustia que hay. Entonces, ¿cómo puedo yo desarrollar la misericordia con mi esposo o con las personas con las que yo esté? Porque la palabra se presta para todos, ¿sí? Bien, perfectamente, el programa es para parejas, pero es que no estamos exentos de no poder tener o relacionar esto hacia cualquier otro ámbito. Pero, ¿cómo perfectamente puedo desarrollar la misericordia si no la practico con ojos de piedad, con ojos de bondad, con ojos de amor o de cariño? Porque bien dice la palabra que esto es lo que nosotros debemos procurar y aquí es donde estamos conociendo a Dios. Pero los que tienen la sabiduría que viene de Dios son puros. Entonces, es la pregunta para mí, no para el que lo esté haciendo, no, o para ella o él, no, no, no. Es para mí, soy pura, porque dice la palabra, pero los que tienen la sabiduría que viene de Dios son puros ante todo. Además, son amantes de la paz. Primero dice puros, amantes de la paz, comprensivos, dóciles, llenos de misericordia y buenos frutos, son imparciales y sinceros. Los pacíficos siembran la paz y cosechan frutos de justicia. Estas características son características fundamentales de Dios. Entonces, para mí es donde entra la pregunta y la respuesta, para mí, para mí, para usted que nos está escuchando. Sí, primeramente yo como persona. Exacto. Son amantes de la paz. Soy comprensiva, soy dócil, estoy llena de misericordia, doy buenos frutos, soy imparcial, soy sincera. Realmente practico lo que son los pacíficos, que siembran la paz. O sea, siembro la paz. O él aquí hace el análisis de dónde vienen las luchas y los conflictos entre ustedes. No es acaso de las malas pasiones o de los malos sentimientos, dicen otras expresiones, que están dentro de ustedes. Entonces, claro, si yo quiero llevar y considerar que lo que yo hago es mucho mejor que lo que hace Luis, entonces pues yo abarco todas las áreas. Y luego me quejo de que mi esposo no hace nada. ¿Por qué? Porque yo me considero la toda poderosa, trabajo, estoy pendiente de la casa, de los niños, de todo lo que el entorno comprende, de la vida matrimonial. Y resulta que luego me quejo de él o me quejo si él no me apoya para cuando me da el apoyo correspondiente en cuanto a los hijos. Pero corríjalos, ayúdame a corregirlos. No. ¿Por qué? Porque yo me consideré la toda poderosa y yo abarqué tantas áreas que simplemente no le di oportunidad a él para que se desarrollara en cada una de ellas, sino que las tomé yo. Y es que allí también se aplica lo que dice envidias y rivalidades. Y a veces también pues lo podemos hacer es como para tener ese poder dentro del hogar. Queremos hacer todo y abarcar todas las áreas para poder tener el control. De todo. Ese control de todo. No es que yo soy el que traigo, yo soy el que llevo, yo soy el que busco, yo soy el que traigo. Yo soy la cabeza pensante. Yo soy la cabeza pensante. Y entonces pues esa cabeza pensante pues el señor lo derrumba. Sí. Y ese señor pues hace su obra y le da un batazo como para que diga el pensante soy yo. Y tú eres solamente instrumento. Y entonces podemos decir que la esposa pues también a veces pues se puede sentir agobiada. ¿Por qué? Porque tiene todas las áreas. Pero también es porque ella ha permitido eso. ¿Sí? O porque yo no he tenido la oportunidad de ingresar en algunas áreas donde también pues yo puedo ser fuerte. Pero lo más importante de todo esto es que busquemos siempre el equilibrio, el estar juntos, el buscar ese ser piadoso, el de ser compasivo con el otro. ¿Por qué? Porque nosotros tuvimos la oportunidad de estar en una enseñanza donde decía lo del matrimonio, ¿sí? Y es que es muy fácil divorciarse y siempre lo hemos comentado en este programa. Entonces nosotros que estamos casados por la iglesia y tenemos esa gracia que el señor nos ha dado, pues hay que mantenerla. No es que por una rabia, por un momento que estemos peleando y discutiendo, cada uno tome su rumbo. No sabemos cuántas cosas podemos perder, ¿sí? Perdemos el poder confesarnos, el de poder tomar el cuerpo de nuestro señor a través de la hostia. Entonces podemos decir que es mejor, pues no es que vamos a decir que vamos a ser masoquistas y aguantar, no. Sino que vamos a tener un equilibrio en la vida matrimonial, en esa vida que estamos juntos porque es que el señor nos colocó. Y a veces nosotros pensamos estos días, cuando decimos que nosotros como padres influimos para que nuestros hijos jóvenes se casen por la iglesia teniendo solamente 17, 18, 20 años. Cuidado con eso. Si usted en este momento está en esa situación, tome conciencia de lo que van a hacer esos hijos, ¿sí? Porque puede ser que después esa no sea la pareja correcta para él y entonces tenga que divorciarse, tenga que hacer esto. Y entonces pues queda marcado porque ya no puede comulgar, porque ya no puede confesar, ya no puede hacer muchas cosas que nosotros los casados podemos hacer. Esto es un recopilar de muchos ámbitos, de muchas áreas y por esa razón vamos a un momento a un corte y regresamos en breve para ir ya cerrando y finalizando el concepto de lo que queremos decir con la carta del apóstol Santiago que se proclamó el día de ayer domingo. Ya volvemos. Tú y yo conociendo a Dios. Para ir cerrando ya y colocar el resumen fundamental de este tema de hoy, pues para la gloria del Señor, el Salmo que se proclamó también es un factor fundamental porque el Señor en su Salmo nos presenta. El Señor es quien me ayuda, tomado del Salmo 53, de acuerdo al pan de la palabra. El Señor es quien me ayuda, el Señor es quien me ayuda a ser comprensivo, a ser dócil, a estar llenos de misericordia. El Señor es quien me ayuda a dar buenos frutos, a ser imparcial y ser sinceros. El Señor es quien me ayuda a practicar la justicia. El Señor es quien me ayuda a recibir la sabiduría. El Señor me ama de tal manera a ti y a mí y a todos que Él quiere que tú y yo, tú y yo conociendo a Dios, tú y yo que estamos conociendo a Dios, tú y yo adquiramos la sabiduría que viene de la gracia y del apoyo y de la misericordia de Él. Para que podamos vivir en este mundo, aquí en la tierra, el pedacito de cielo que nos corresponde vivir arriba en la eternidad. Y complemento con esto, realmente encierro esta idea fundamental con lo que dice el mismo apóstol Santiago, capítulo 2, verso exactamente 8. El apóstol Santiago, capítulo 2, verso 8. Así pues, si cumplen la suprema ley de la escritura, ¿y cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En el libro del Levítico, capítulo 19, versículo 18, también se encuentra. Así pues, si cumplen la suprema ley de la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, la gracia del Señor se desarrolla en ti, en mí y en todos. Y podamos vivir con gracia y podamos ser amantes de la paz y sobre todo tener la sabiduría que viene del cielo. Y en nuestro reino, que es el matrimonio, en el reinado que nosotros podamos estar, en donde tú estés, pues vas a florecer, deseo una amiga, para que puedas vivir la gracia de Dios Padre aquí en la tierra. Amén. Y bueno, queremos también decirles que el buscar los primeros puestos, pues eso nos va a generar esa rivalidad y esas envidias que puedan tener. Entonces, pues nos busquemos el primer puesto, hermanos. Busquemos siempre ser el más, el servidor, ser el último, ¿sí? Estar detrás del telón para que, bueno, el Señor, a través de su gracia, pues nos dé las bendiciones. No todo el que está en una pantalla, no todo el que está delante llevando algo, va a ser premiado por el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor conoce su corazón, conoce sus intenciones. Entonces, si usted está en este momento detrás del telón, pues también va a ser bendecido por el Señor. Entonces, lo más importante es que busquemos del Señor, busquemos la palabra de Dios. Vamos a llenarnos la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que cada día, pues, podamos comprender y entender lo que estamos viviendo en este momento. En este día, pues, queremos decirles a ustedes que ánimo, que si se puede, que el Señor está con ustedes. El Señor es quien nos da, nos ayuda para poder avanzar, para poder continuar con ese pedacito de cielo, como dice mi esposa, que es en la tierra. Podamos disfrutar de nuestra vida conyugal y podamos disfrutar también de nuestros hijos y, por supuesto, donde nos encontremos. No pierdas la fe. El Señor está contigo. El Señor quiere darte grandes bendiciones. Solamente, pues, depende de cada uno de nosotros poder decirle al Padre que sí, que queremos y que estamos dispuestos a recibir esas bendiciones que tiene preparadas para cada uno de nosotros. El matrimonio debe continuar. Las familias deben continuar. No que por una rabia, por una molestia, dejemos todo botado, no. Porque nuestros hijos, pues, también necesitan del padre y la madre. Necesitan de esos esposos juntos. ¿Para qué? Para que puedan continuar. No dejemos que el mundo nos quiten las familias. No dejemos que las familias sean destruidas porque eso es lo que el enemigo busca. De que el esposo tenga esa rivalidad y esa envidia con la esposa o viceversa. Queremos decirle también de que las familias deben permanecer y estar siempre en una sociedad. Y al momento en que están en una sociedad, se fortalece. Entonces, les puedo decir a ustedes también de que si en ese momento se encuentran en un conflicto en este instante en su familia, pídanle al Señor. Pídanle sabiduría al Padre para poder tomar decisiones correctas. Para que puedan aguantar y soportar. Porque más que Él, nadie. Todo lo que aguantó y soportó por cada uno de nosotros, hasta la muerte en cruz. Esa muerte en cruz es por tus pecados, por mis pecados. Y le puedo decir que el Señor te ama y quiere grandes cosas. Mira, si nosotros supiéramos todo lo que el Señor quiere para nosotros, nosotros estuviéramos cada día más abiertos a la palabra de Dios. Y de esa manera mostramos la misericordia a nuestros hermanos. Y así mostramos el reino de Dios. Amén, amén. Hoy llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. En la parte técnica nos acompañó la señora Zahida Cárdenas. Detrás de los micrófonos, mi esposa. Andreina Camargo y mi esposo Luis Martínez. Con los números de certificado de locución 48.261 y 48.273 respectivamente. De la Universidad Central de Venezuela. Recordándoles que a las 6 de la tarde tendremos el Santo Rosario. Y hoy queremos hacer un Santo Rosario de la familia. Sí, queremos hacer el Santo Rosario por la familia. Quiero que ustedes estén allí en sintonía, que llamen, que se comuniquen, que nos escriban sus intenciones. Porque hoy queremos hacer el Santo Rosario por la familia. Por todas esas familias que siempre nos escuchan y nos ven. A través de nuestras ondas gercianas 101.7, 95.7 FM. Y por supuesto a través de nuestro canal de YouTube. Las familias deben prevalecer. Recuerda eso siempre. Siempre el Señor buscó hasta una familia. Jesús buscó una familia. Una madre y un padre. Y entonces nosotros pues también debemos estar allí. Dios me les bendiga. Nos vemos y nos escuchamos en una próxima oportunidad. Radio Natividad presentó Tú y yo, conociendo a Dios. Con Andreina Camargo y Luis Martínez. Hasta el próximo lunes.